Hola, hola Gracias a Dios, bien todos también Estamos al fin de la letra del doctor Poniendo las infecciones Tomando las vitaminas Tomando medicamentos Y aquí está Carlita otra vez No, 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 para la gente que decía Que no va a morir más Ah, aquí está, aquí está Tamera, Sabrosona y Enrica No, muchas gracias Para todos los que me están deseando que me recupere rápido Gracias, que Dios me los bendiga Y aquí va a seguir Carlita, aquí estamos Me han llegado bendiciones del cielo Y de mucha gente Muchas gracias y que Dios me los bendiga muchachos Gracias, gracias Saludos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!